¿Usted cree que ya me olvidé de ustedes? No, hombre, ¿cómo me voy a olvidar de ustedes? Tiene el brazo que no me dice Sigue usted, que mire como he estado en otros proyectos He estado viajando bastante para Mazate y hemos dormido en Mazate Entonces no queda tiempo Y como aquí en el Rosario ya no tenemos proyectos Ya no, pues ya O sea, ya no como antes, ¿va usted? Ya es poco Ya es poco, es más en otras aldeas Sí, es cierto Sí, como ya no hemos encontrado familias necesitadas por acá Sí, sí Sí Hay bastante Hay bastante, ¿va? Ahí abajo hay unos viejitos que me han venido a decir Usted los puede ir a grabar ¿Ah, sí? El que grababa Milton antes No sé quién será Aquí abajo vive ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Y ahora tienen nuevos hijos? ¿Usted? No No sé, oye que lloran niños, ¿eh? No es de nada No es de nada ¿Pasen? Sí Pasen Permiso Permiso ¿Permiso? Sí, ya Termino Buenas ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ya se pasé ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ok ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Y cómo están? Hay más proyectos con usted Y acá en el Rosario Pues ya nos tenemos ¿Y qué tal? ¿Cómo va con la casita? Bien, está bonita ¿Quedó bonita, va? Quedó el siguiente Sí, pues ¿Y ella quién es? ¿Su mamá, no? No, es una dueña de arriba Ah, bueno Una vecina Una vecina Un vecino ¿Y ella es su hija? No, él es mi nietecito ¿Era es su nieta? Mi nieto Ah, nieto Oh Anda paseando su nieto Ajá No, yo lo estoy criando Por el momento Ah, bueno Sí Mi patoja está trabajando Sí Bueno Está bien ¿Se queda viendo? ¿Ah, bien me está viendo, va? Sí Es bien listo ¿Le caíste bien? Y estaba llorando Cuando yo viene Dejó de llorar, ¿viste, va? Sí ¿Cómo es que se llama él? Se llama José Stoate Ah, bueno Y qué tal Cómo les fue en la escuela A sus niños Ahorita ya salieron, me imagino, va? No Todavía no Hasta el 29 de noviembre Y ella sigue yendo a la escuela Ella sigue yendo Pero a Patulú Oh, se fue para Patulú Sí, porque como aquí no hacen nada maestra No aprenden bien O sea que sí aprenden Pero tanto bullying Porque ya es mucho Ya he hablado con la seño Desde cuando le empezaban a hacer bullying Le quitaban los lentes y se lo escondía A la madre Eso sí estaba malísimo Y dos veces le pido a un patrón de ahí Los que le pedían Me paren las gradas Y ahora como ya no lo dejan entrar a uno adentro Ahora es solo en el portón Y ahí los maestros se encargan Digo, yo me la van a golpear Y problema se vuelve Entonces, a Patulú le está llenando Llegar a hablar y ni director o directora Ni nada No, eso por Dijeron una vez vamos a hacer reunión Y ni reunión, nada hicieron Entonces Me está chocando yo Pero sé cómo hacerle la vida Para que ella aprenda algo Le cuesta más ahorita a usted Sí, le cuesta La estoy llevando dos veces por semana Ahora ella ya no quiso ¿Cómo se llama? ¿Qué grado le toca a ver? ¿Qué cuesta a Zoila? El primero básico estaba En la traña voy a ver Voy a ver Tienes que decir el otro año Tengo que seguir O voy a seguir Voy a ver ¿Y por qué va a ver? No quiere No, no aprende nada ¿Pero por qué sientes que no aprende nada? A ver, cuando Cuando estaba en tercero Me sabía toda la tabla Ya cuando entré a cuarto Se me olvidó todo Hombre Ay, pues la madre Es que mi mamá le tenía que decir Sí, voy a aprender Tengo que aprender Y Cuando nos tocaban Grupo Mis compañeros No me agregaban con el grupo ¿No te agregaban? No ¿Y qué? Me dejaban al parque No sé qué Porque ella la dejaban por un lado La hacían de menos La hacían de menos Cuando le tocaba hacer tareas así por grupo Ninguno quería hacer tareas con él No sé por qué ¿Y por qué no la manda a estudiar a Patilúr con Zoila? Y ya se ahorraría un pasaje ¿Y usted? Porque usted va? Con la Brenda Ajá Ahí no la No porque Ella pasa dejando a Brenda Y se va a estudiar a otro lado Los básicos Ah, pero ya quiere dinero usted En un público Pues usted, digamos Va a dejar a A Brenda Y de ahí paga para venirse de regreso Pasaje de a diario De ahí vuelve a pagar Para ir a traerla Y paga para venir a dejar De regreso con ella Pero no le alcanza el dinero El dinero Imagínense que Digamos que ya no iría a ella No, que solo iría a seguir con Zoila O sea, ahorraría el pasaje de regresar Un pasaje de regresar Porque ella Doña Ella va dos veces a Patilúr Pues ya A Brenda ya le cobran pasaje Ajá A ella le cobran pasaje Pero así como a Zoila Le conviene Sábado En caso de que se vaya a Patilúr Por cuestiones de gastos Porque ya Diario público Si agarra diario O sea, si agarra diario Recordarte que Es un pasaje diario Que serían mínimo De 20 garizales, ¿verdad? Pero puede ser que El programa fin de semana Es caro Son 300 300 de colegiatura No hombre No, 175 cobran ¿Cuánto? 175 Ah, es más barato acá 175 A la visualidad Y no yo le pagué a la 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 A los hijos de doña Tan baratos ahí En Patilúr Sí, hombre Es que mira 350 Te van a cobrar Por una carrera 550 Cobran por la universidad Pero es que a veces También diferencian A vos tal vez Te miraban cara de rico Pero te cobraban Toda ese pistal De veras Te estafaban No, hombre Este Raúl es necio Pero en privados Por eso No está diciendo plan Fin de semana Pues los sábados Son privados Pero igual No cobran eso Imagínate Si cobran 550 Por la universidad Yo estoy estudiando Derecho 550 Al mes ¿Cómo van a cobrar 350 Por un básico? Es ilógico Y es que salen Becas A veces salen Becas también En privado Bueno, aquí en Patilú Le está 175 Al mes Sí, al mes Además el pasaje Sí, el mes Le saldría Como en 600 O 700 Que sale Algo así Sí, estudia Plan diario Pero bueno Ahí la zoila Va a ver Qué dice Pero sí es pilas La zoila Le gusta O sea que sí A ella le gusta Pero como le digo Sus compañeros La despreciaban Pero por qué te despreciaban Pues vos Contanos A mí cuando estaba Primero A mí me daban miedo Los payasos Y ahí es donde Me asustaban Nos me encerraban En un Un puente Una casita Y ponían Un muñeco Que se decía Payaso Ahí es donde Me asustaba Y me ponía A llorar yo Ahí es donde Me espantan A mí Demasiado Cuando estabas En primero Básico No, primero Primero Primaria ¿Y cómo fue Que lograste Cerrar Sexto Hasta sexto Aguantaste El bullying Sí, aguanté Pero ya Este año No lo aguantamos Ya no ¿Ahorita estabas En qué grado? En básico Tercero En primero Todos los años Sí Todos los años Y ella Apenas Ahí sí que Hablé con la directora Ahí sí me puso Atención la directora Porque le dije Que ella no va a seguirle A veces que a medio año Yo ya no voy a ir Mánte me la dijo Porque yo Yo le voy a dar clases Y la directora Le daba clases Pero Y usted no le dije Mire, fíjese Que a mi hija Le están haciendo Demasiada burla O sea Una bromita Por ahí Está bien Pero Pero a ella Ya era mucho A veces que Por ejemplo A la Brenda La dejaban encerrada En el baño Sí Hasta yo La tenía aquí A ver Le hubiera dado Bombazo Ahí A una Cabrón Y nunca se defendió Usted Es como Era muy tímida No te defendías No Ella sí es muy tímida Entonces Ese es el problema Mira No tienes que dejarte De ningún cabrón De veras De ninguna cabrona Si te están chingando Ponelos en su lugar Sin pago Porque si no Vayas donde vayas Siempre te van a chingar Hay niños Que sus padres No los corrigen No les enseñan Que deben de respetar A sus compañeritos Y hacen lo que se les dé la gana Entonces Ponelos en su lugar Hay que ponerle un alto Y como ella Pues no Vos tenés una mano grande Hacer así Ves Tienes una mano grande Solo bombazo En la frente Quieto Pues de tanta chingadera Va Tiene que ver Alguien No vas a dejar De estudiar Por eso Porque eso Le va a servir Más adelante Eso es lo que le dice A ella también Eso es lo que le da miedo Y la esmeralda Y la esmeralda Y la esmeralda Está trabajando Ah está trabajando Está trabajando Pero como va con los estudios Bien Bien Ah que bueno Ya salieron Ya salieron Ya El 6 de octubre salieron Ah que bueno Que bueno Que grado estaba En cuarto va Puerto Perito va Ajá Gracias a Dios Va a seguir El otro año Que bueno Dos años más Y cierra va Si dos años más Y luego para la universidad Si Anímala que siga va Si es cierto Si Soylita Seguí Soylita La cara que hace la Soyla A ver Yo le hablaba Le hablaba La seña La seña